¡Hola mis soñadoras! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, hoy les quiero platicar sobre la nueva mascarilla de Avon. Es esta, chicas, de la línea Claire Skin. Esta línea maneja muchos productos para el rostro, tónicos, productos para granitos, para poros, jabones, mascarillas, geles de limpieza. La verdad que es una línea muy, muy completa y la verdad es que a mí me encanta esta línea. Hay productos que me han funcionado súper bien. En esta ocasión les quiero platicar sobre esta nueva mascarilla. Esta nos dice que es una mascarilla facial peel off, que es de las que se secan y te levantas. Nos dice que es holográfica. Ya se las mostré en un videito de compras a Avon Campaña 14 y pues nos trae muchos beneficios y nos dice que es con extracto de eucalipto, contiene 60 grados. Mientras les comento todo sobre esta mascarilla, les voy a dejar un videoclip de cómo la aplico, chicas. Bueno, pues voy a comenzar, chicas. Yo esta mascarilla la adquirí en Campaña 14 en la revista Bon Contigo, que es una revista solo para consultoras. La mascarilla tuvo un precio de $45 pesos. En la revista normal está todavía vigente. Tiene un precio de $49.99, $50 pesos. La verdad es que está súper económica. Bueno, nos promete remover suciedad e impurezas de los poros y a la vez también los minimiza de manera temporal, chicas. Eso sí, ahí nos los dice que solamente de manera temporal. No es alargado el beneficio. Y bueno, que con el uso constante, mejora la textura de la piel, nos deja un cutis equilibrado, dejando un aspecto limpio y fresco. Esta mascarilla la aplicas y la enjuagas. Y bueno, pues tiene un efecto holográfico, que con la luz se aprecian diversos colores. O sea que esta mascarilla es nacarada. La verdad es que está súper bonito el color. Muy lindo, muy bonito. Y nos dice que apliquemos una capa uniformemente. Retirar hasta que seque totalmente. Siento que tarda de 20 a 30 minutos en secar. La verdad es que tarda bastantito en secar. Pero si tú aplicas una capa ligera, seca mucho más rápido. Y si aplicas una gruesa, pues sí, tarda un poquito en secar. Nada más que hay que difuminarla uniformemente. Nos recomiendan utilizarla de una a dos veces por semana. Y bueno, pues ya para retirarla, la vamos a retirar del área de la frente hacia abajo, hacia el mentón, chicas. La vamos a ir jalando ya que esté seca completamente la mascarilla. Voy a esperar a que seque. Pues aquí nos recomiendan unos 20 minutos. Pero ya la he probado y tarda como 20, 30 minutos. Traté de poner la mascarilla lo más uniformemente. Creo que sí. Creo que quedó muy bien la capa. Una capa ligera, no tan gruesa. La estuve aplicando con esta espátula que me gusta muchísimo para aplicar mis mascarillas. Al momento de aplicarla, la mascarilla se siente súper fresca. Al contener eucalipto, se siente fresca la mascarilla en la piel. Al principio, yo siento que el aroma entra por mis ojos y siento un poquito así como un leve, pero muy leve ardor. Es la sensación de la frescura del eucalipto. Pero ya que difumino la mascarilla, se va. No me irrita los ojos. No me los hace llorar. Pero sí siento lo fresco y el aroma del eucalipto. Les hago hincapié en eso para que lo tomen en consideración, chicas. Siento que para aplicarla necesito mucho producto. Aplico, tengo que regresar varias veces al envase para aplicar el producto. El color es muy bonito y sí, es nacarada la mascarilla, holográfica, así con un subtono verde, muy bonito. Es un gelecito con color. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué tanto de tiempo toma para que seque esta mascarilla. Bueno, chicas, han pasado exactamente 30 minutos y la mascarilla secó quizás en donde puse una capita ligera, uniforme. Y en algunas partes sí se siente todavía un poquito húmeda, pero pues ya va secando. Seca disparejo, la verdad. Quizás porque apliqué más en algunas zonas y menos en otras. Pero bueno, ya aquí está seco totalmente. Siento la cara tirante, obviamente, porque la mascarilla es así plásticosa. Y bueno, pues voy a retirarla. Nos dicen que la retiremos de la frente hacia abajo, en la dirección hacia el mentón. Voy a comenzar. Al estar seca completamente es fácil de desprenderla. Se viene parejita. Aquí es donde les comento que quedó un poquito húmeda. No duele, chicas. No duele, chicas, para nada. La verdad es que la molestia, cuando la retiras, la puedes soportar. Aquí es donde quedó un poquito húmeda. Y nos recomiendan lavar el rostro. Chicas, ya lavé mi rostro. Y la verdad es que no lo siento nada tirante, nada reseco. Se ve, no sé, como que más limpio, ¿sí o no? Aquí, en la mascarilla, no quedó así... No sé, como cuando quedan los puntitos, según. Yo la verdad es que no padezco de puntos negros, pero de poros abiertos, sí. Siento que sí me los calmó, que sí los minimizó. La verdad es que sí. Se nota un poquito más lisita la piel, más suavecita. No se nota reseca. Tampoco es hidratada, pero no se siente así áspera, dura, reseca. Para nada, chicas. La verdad es que esta mascarilla sí me gustó bastante. Sí me agradó muchísimo. Me gusta que cuando la retiras, se siente que la vas retirando. Obviamente no duele, no es un... No sientes que te arranque, no sé, los vellitos, los puntos, no. Pero sí sientes la mascarilla cuando la vas quitando. Sientes que sí. Siento que sí me quedó limpia mi piel. Híjole, sí me gustó bastante. Recomiendan utilizarla dos veces por semana. Súper bien. Me gustó la textura que le dejó a la piel. Se las recomiendo mucho, chicas. Además, Clear Skin es una línea que maneja muchos productos para la piel. Jabones de carbón. Tiene una mascarilla que me encanta, que es de carbón. Ya les tengo también un videíto sobre esa mascarilla. Y me encanta muchísimo esta línea. Se las recomiendo. Es súper económica. Y la encuentran en la revista ya en campaña 17. Y es muy, muy accesible. Me encantó cómo me dejó la piel. Y bueno, pues voy a hidratarla. Que, pues no la siento reseca. Pero obviamente yo siempre hidrato mi piel. Solamente, chicas, no la apliquen cerca de los ojos. Y ni de los labios. Las mascarillas nunca se aplican en el párpado ni nada. Y pues también platicarles nuevamente del aroma. Sí se siente en los ojos. Pero no es nada irritante, nada molestoso. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like si les gustó este video. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.